Y será, si así ha de ser, vuelvo a no pensar y olvidarte no se deja hacer. Aprender, estar y dormir, son de esas palabras que me cuestan mucho hacer sin ti. ¿Dónde estoy? No cabe más que un deseo, desesperadamente estoy. Pídeme amor y pídemelo fuerte, pídelo. Pago el horizonte, alzo la cabeza, lanzo la mirada, busco referencia. Tomo no más aire del que necesito, tardo en devolverlo todo en un suspiro. Abro la mirada, guardo el horizonte, cierro mi cabeza. Y será, igual no más, diferente en sí y de monto acuerdo imaginar. Ah, olvidé decirte que vivo que no es, pero vivo justo frente al mar. ¿Dónde estoy? Amor es como un sueño. Amor es como hacerse Dios. Donde vivo, alcanzo siempre a verte. Créeme. 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 Gracias.